¿Qué es el Museo de la Universidad de Madrid? Muchas regiones, de lugares distintos, tanto de ciencias como de arte, como de arqueología. Ha sido una experiencia increíble de poder comunicarte, compartir distintas vivencias, experiencias con colegas, compañeros, con profesionales del rubro, del área de los museos, cada uno con obviamente distintas temáticas. No todos los museos son lo mismo, pero siempre compartimos ese común que es la cultura, la enseñanza, el aprendizaje y el constantemente estar innovando para estar atrayendo a los distintos públicos y hacer que vuelvan a visitarnos. Porque el museo tiene que ser vivo, tiene que ir mutando, tiene que ir cambiando con el tiempo y adaptándose hasta nuevas generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!